Música Alumnos de la Escuela Vicente Guerrero de la Nueva Jerusalén, municipio de Turicato, Michoacán, iniciaron este martes el ciclo escolar 2013-2014 en las nuevas instalaciones, pero sin acto cívico porque la bandera e instrumentos de la banda de guerra que les fueron quemados no han sido recuperados. Los servicios de luz y agua escasean porque el pozo que era comunitario ya tiene un solo dueño, los religiosos. 90, 90. 90, 80. Y más pasos iguales. Para todos es sabido que la bandera fue incinerada en presencia de algunos funcionarios ahí en ese evento que se dio y no han tenido la delicadeza de entregarnos los materiales mínimos. ¿Hoy no hubo acto cívico? No, no, no lo hubo bueno porque pues hasta ahorita la Secretaría nos ha mandado por ahí las banderas. Igual mañana en la reunión vamos a plantear que nos cooperemos por una bandera. ¿Que nos quemaron? Sí, así es. Entonces no tenemos las computadoras que nos quemaron, no tenemos algunas pantallas que nos quemaron, materiales como banda de guerra, todo eso. Nosotros... Ilusionados por estrenar su nuevo plantel educativo, a los tres hermanos Benítez Santos no les importó caminar entre lodo y piedras para llegar a la escuela ubicada a varios kilómetros de su humilde vivienda. Pues nada más nos falta que nos lleguen los útiles y los libros para trabajar. ¿Todavía no les llegaron? No, todavía no nos llegan. ¿Cómo trabajaron hoy? Este, matemáticas en el cuaderno. Está muy bonito y calijertado. ¿A allá de qué eran los alumnos? De este, de puro lámina de fierro. ¿Y cómo sentía adentro? Calor. Igual que los 117 alumnos que ahora están inscritos en la escuela Vicente Guerrero, los tres hermanos Benítez llegaron a la escuela con hambre de superación y de comida, de la última regresaron igual a sus casas porque el desayuno escolar no llegó. ¿Germán, qué desayuno hasta hoy? ¿Aquí hasta veniste? A las ocho. Los niños de la primaria Vicente Guerrero ya cuentan con cinco aulas, pero dos grupos aún no tienen salón para recibir clases, no tienen luz y el agua, les fue negada por el grupo religioso que desde hace tiempo se apoderó del pozo. Pues una satisfacción, pero pues incompleta, ¿no? Porque a pesar de secadeza y no de todos los servicios que ya se tenían, de los materiales, entonces ahorita pues sí hay algo de inconformidad pues en algunos padres de familia. Maestros apoyados por padres de familia informaron que de manera escalonada se sumarán al paro de labores convocado por la CENTE para presionar a las autoridades a que cumplan a cabalidad la dotación de servicios en este plantel educativo. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.